¿Qué es el plan de prevención de la sustracción de la uva? Este plan de prevención de la sustracción de la uva viene, lo he comentado antes, ya llevamos mucho tiempo con el implantado y sobre todo pone en valor la importancia que tiene la uva de mesa embolsada del Vinalopo. Así que nosotros somos una parte más de la protección de ese engranaje, de este producto único en el mundo. Y la reunión que hacemos con los agricultores, con los alcaldes, es para darles a conocer precisamente, sobre todo, las novedades que cada año incluye también este plan. Y transmitir también serenidad, transmitir tranquilidad de que este plan ha dado sus frutos a lo largo de los años. Cuesta, pero lo demuestra el número de infracciones que hay, que hemos pasado a cero el último año. Así que de ahí la importancia y de dar a conocer y de lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, pero sobre todo a las explotaciones agrícolas. Como novedad que se ha introducido este año es que el Gobierno ha puesto en marcha un plan de prevención de calidades diferenciadas, es decir, para productos de denominación de origen, no solamente de la uva de mesa, aquí en la provincia tenemos varios productos de denominación de origen, como puede ser el turrón, otras cosas. Es decir, dentro de este plan de prevención de sustracción en explotaciones ganaderas, introducir además una diferenciación en productos de denominación de origen, creo que eso pone en valor la importancia de la agricultura en nuestra provincia, y en el resto de España, pero yo creo que eso es una parte importante. Algo muy importante es que también se ha puesto como novedad la cita previa, que no la teníamos, y bueno, sigue estando, todo el mundo puede asistir a un cuartel, a poner una denuncia, pero para agilizar y también, no solamente al agricultor, agilizar su trabajo, no tenga que abandonar una explotación ganadera, hemos puesto en marcha la cita previa. Así que son dos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Y incidir en que la labor preventiva y la labor de coordinación con otras fuerzas policiales, policías locales, unidades adscritas, es fundamental para que este plan de seguridad de sustracciones salga bien y tenga éxito. Y el éxito está en que no hay denuncias, bueno, no hay denuncias, no hay delitos. Y insistimos que tiene que ser una labor conjunta de los agricultores junto con la fuerza de cuerpos y el Estado. ¿Por qué? Porque sus consejos, lo que nos cuentan, lo que nos dicen, incluso detalles que podrían pasar desapercibidos, pero la Guardia Civil lo tiene muy en cuenta y eso ayuda mucho. Así que estamos muy agradecidos, desde luego a los agricultores, estamos agradecidos a la población en general, porque esto es una labor, lo han dicho antes, no solo es una labor de la Guardia Civil, que también, sino es una labor de colaboración de los municipios con la Guardia Civil. Y de verdad, yo me siento muy agradecida que estos últimos años esto esté dando unos frutos extraordinarios, este plan de prevención de sustracciones en las explotaciones agrícolas, porque, bueno, pues el trabajo, lo he dicho antes, a veces no se ve, pero está ahí. Y hoy se trataba de lanzar una serie de consejos a los agricultores, de explicarles, bueno, cosas que son importantes para todos y aunque a uno le parezca que puede pasar desapercibido, para la Guardia Civil no pasa desapercibido. Y la Guardia Civil está a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y el equipo Roca, como ha dicho antes el coronel, Roca, Robos en el Campo, y su nombre lo define muy bien, es un equipo sólido de poca gente, que tenemos tres en la provincia, pero es un equipo muy sólido de gente joven que hace que nuestra provincia, la provincia de Alicante, el Valle del Vinalopó, sea un lugar seguro. Sobre todo la percepción subjetiva de seguridad es evidente. Y aunque es la quinta provincia en población, podemos darle las gracias a la Guardia Civil y a la fuerza del cuerpo y a la Estado en general por el trabajo extraordinario que están haciendo. Así que disfrutemos de este producto único que es la uva de mesa del Vinalopó, porque es único en España y en el mundo, y la Guardia Civil contribuye a ello. Así que le paso el protagonismo y que os cuente lo que quiera. Los medios son los que ya tenemos desplegados durante todo el año. Bueno, aquí en concreto, en esta zona, son los puestos que dan servicio a Novelda, a Aspe, a Pinoso, que son los que patrullan a diario y que enfocan durante esta época, durante esta campaña, enfocan su servicio también a la vigilancia del campo. Eso complementado, como bien ha dicho la subredada, con el equipo Roca, un equipo específico dedicado exclusivamente a la mediación y a la interlocución con los agricultores, a la investigación, a las inspecciones oculares, a recogida de denuncias, etc. El equipo Roca, que también están desplegados durante todo el año, pues lógicamente en campaña, pues también acrecentan sus esfuerzos para tener una mayor prevención. Y con otras unidades. Hablamos de Roca, pero nos olvidamos de SEPRONA. SEPRONA, una unidad especializada, como es la de SEPRONA, en medio ambiente y en la protección también de todos los espacios naturales, también hace su servicio, lógicamente, en este ámbito. No solamente en la parte preventiva de vigilancia de las explotaciones agrícolas, sino también muchas veces de los transportes que transportan mercancía y que hay que también que comprobarla. Parte de nuestro servicio es precisamente controlar esos transportes, que lo que transportan realmente sale de una explotación agrícola determinada, que el que lo transporta viene y está autorizado desde esa explotación agrícola, etc. Y también, como bien ha dicho la subdelegada, también tenemos unidades de investigación. Cuando se comete normalmente un hecho delictivo, del índole que sea, las unidades de investigación se ponen en marcha. Y como ha dicho, pues este año tenemos un objetivo, que es abrirlo a la calidad diferenciada, a sus productos de calidad diferenciada, lo que denominamos habitualmente como deminaciones de origen, y lo que intentamos no solamente proteger las marcas, sino también proteger al consumidor. Protegemos la marca porque ante un delito de una falsificación de esos productos, pero también protegemos a la cadena alimentaria, a lo que es al consumidor, porque le llega un producto registrado con unas calidades testificadas y registradas. Es un poquito las novedades de este año y el dispositivo, que como siempre se va acoplando muchas unidades que tenemos en la comandancia dedicadas a esta labor. También hablábamos como una novedad, porque si algo nos ha traído la pandemia, han sido todas las transacciones a través de Internet, ya lo venimos haciendo desde hace muchos años, pero el fraude y las estafas a través de la red cada vez son mayores. Y las explotaciones agrícolas, los propios agricultores, se comercializan o comercializan sus productos a través de la red y son víctimas también de estafas. Entonces queremos poner también el acento sobre esta problemática, lo que nosotros llamamos la ciberdelincuencia, que cada vez tiene más peso entre el número de infracciones penales, y queremos poner a disposición de los agricultores, poner también nuestros recursos de investigación y de prevención, porque en este ámbito también se puede hacer y deben de hacer también prevención. No hay que esperar a ser víctimas de un delito, sino que hay que protegerse antes del delito. No estamos muy acostumbrados a saber y a protegernos por lo que nos pueda venir por la red, y es importante tener unas pautas, unas patas de prevención que puedan evitar, en definitiva, por ser víctima de una estafa, víctima de una transacción económica que no llega, a través de un producto, etc. La labor principal de los equipos roca, en este caso el nuestro, es la de investigar y prevenir los delitos en las explotaciones agrícolas y ganaderas, como en este caso los viñedos de la comarca. Pero sí que tenemos otra función, que es la de prevenir o investigar delitos cometidos en polígonos industriales, en los que sustraen cobre, sustraen aluminio, cualquier tipo de zona aislada, casas de campo en las que se llevan herramientas, todo relacionado con aquello en lo que la presencia quizás sea un poquito más difícil vigilar. Es muy importante la denuncia, pero también es muy importante el acercamiento que tenemos con los perjudicados, con los actores que trabajan en este tipo de... en el campo, para obtener una cercanía y una información que, a pesar de que ellos consideren que no tiene relevancia, para nosotros sí que la tienen, y nos pueden llegar a la consecución de unos buenos resultados.